Cuídala Para ella si cuentan Si sus ojos lloran Que no sean de tristeza Si ya me la ganaste Escucha mis consejos Para que no la pierdas Cuídala Tú que puedes tenerla En tus brazos En vez de mentiras Dile mucho Te amo No pierdas el tiempo Y disfruta Sus labios Cuídala Los detalles Para ella si cuentan Si sus ojos lloran Que no sean de tristeza Si ya me la ganaste Escucha mis consejos Para que no la pierdas No pierdas no sean de tristeza Me la ganaste No pierdas no ser Me la ganaste Si la ganaste